Estamos con Celeste Muriega en la presentación de su marca de lencería malcriada. Bueno, contanos un poco de qué se trata. Bueno, en verdad, en principio estoy como bastante emocionada. Está recién arrancando y ya está explotado. Así que estamos muy contentas. Es un proyecto que teníamos a futuro con Pamela Tropida. Y es como que, bueno, nada, se concretó ahora. Y tenemos mucha felicidad y muchas ganas de hacer este desfile. De presentar nuestra nueva colección, trabajamos mucho para eso. Bueno, malcriada, el nombre lo dice, ¿no? Es como que va, es dirigido para las mujeres que van por todo. Todos tenemos como ese niño interno. Y, bueno, siempre nos gustó que nos malcrien en algún momento de la vida. Así que está dirigido, felicitamente, para aquellas mujeres que tienen garra, fuerza, que son cancheras, que se la banca. Es sexy, sensual. Es sexy, tal cual, exactamente. Creo que caracteriza un poco todo. Tiene que ver en bus global, ¿no? Digamos, ajuntamos a distintos tipos de públicos, a cualquier persona que se anime a utilizarlo. Y aparte de malcriada, en lo artístico, algún proyecto, ¿te gustaría volver a ir bailando? Sí, bueno, hay un montón de cosas. Por suerte, bueno, a futuro, porque tuve una operación, la verdad, que bastante complicada. Así que, si Dios quiere, el mes que viene voy a estar incorporándome nuevamente a Bien Argentino, a la evolución, que es un espectáculo que me dio muchísimas alegrías en Carlos Paz. La verdad que nos fue súper bien, nos ganamos el oro. Estamos preparando también para el verano otro proyecto nuevo, ya desde ahora. Así que, la verdad, que sí, llena de felicidad con este proyecto también, que está buenísimo. Y bueno, después muchas cosas, eventos, desfiles, producciones de fotos. La verdad que está lindo laburar de lo que uno le busca y poder vivir de eso mucho mejor. ¿Y la obra la van a traer acá a Buenos Aires? La obra está en este momento de gira. Seguramente, cuando me incorpore yo, vamos a hacer también el Gran Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, Celeste, y felicitaciones. Gracias, gracias a usted.